Con la sanción de la ley que crea la Secretaría de Cambio Climático, con rango de ministerio, Misiones se convirtió en el primer Estado del continente americano en tratarlo como una política pública. Proponemos adoptar medidas en cumplimiento del Acuerdo de París. Se trató del primer acuerdo universal de la historia de las negociaciones climáticas, firmado por 195 países en 2015. Por su ecosistema y mayor biodiversidad de Argentina, nuestro aire es puro. Somos un pulmón verde. Vamos a protegerlo y defenderlo. El cambio climático nos afecta a todos y es un problema de la humanidad. En Misiones, asumimos el compromiso de mitigarlo. Gracias. 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 Gracias.